Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes. Y pues ya, ya se llegó el día de Navidad. Hoy en la noche es Navidad. ¿Verdad? ¿Verdad que es Navidad? ¿Qué me vas a regalar? A ver, diles, ¿qué me vas a regalar? ¿Eh? Y ya te tengo tu regalo. Bueno, pues este... Hoy, hoy, todo el mundo está ahorita preparándolo de la cena. Seguramente anda todo el mundo atareado. Dice mi hermana que acaba de llegar de Falsuper a unas cosas que le urgían. Bueno, que no había ni siquiera ni carritos de tanta gente tan ocupado que estaba el supermercado. Entonces, este... No, pues sí, anda toda la gente, anda atareada, porque no soy... Bueno, hay gente que sí, con tiempo, tienen todo. El bacalao lo preparan desde no sé cuándo. Este... Pues ya saben, el bacalao, los romeritos, hacen pavo, el pavo. Yo como nomás como un bacalao, eso es todo lo que como, un bacalao y una ensalada, eso es lo que como. Yo pavo y esas cosas y todo eso, no. No. Y va a ser en casa de Gaby, mi hermana, que por cierto está estrenando casa hoy. La estrena, hoy la estrena. Voy a ir a conocerla y todo. Y este... Pero fíjense que estaba viendo de que el príncipe, el rey, el rey Carlos de Inglaterra, los hijos lo dejaron de plantón para la Navidad, ni los hijos ni las esposas de los hijos. Entonces, se queda sin... Qué chistoso, ¿no? Hay muchos pleitos entre padres e hijos. Ya ven ahorita lo de Andrés García Junior, ¿no? Se había quedado muy callado, él muy tranquilo. Pero como Andrés García dijo que su mamá era la que les daba a los estupacientes para que... Entonces, este se molestó muchísimo porque habló de su mamá y con toda la razón. Y dice que van a ver, que van a ver todo lo que va a decirle su papá. Entonces, aquello va a estar muy feo, la verdad. Andrés García Grande ya debería de mejor de quedarse callado. Ya para qué se meten problemas con los hijos y todo. Ha estado tan delicado y todo. Pero, pues, bueno, quién sabe qué irá a decir, pero que va a abrir la boca y va a soltar. Andrés, quién sabe qué irá a contar, ¿no? Pero, bueno, tienen todas las manos. También hablaron de su mamá y qué defender a su mamá y todo. Oigan, pues, este... Para mí la Navidad, saben que para mí la Navidad es muy triste porque, si muchos de ustedes saben, mi mamá murió el día de Navidad. Terminando de cenar con toda la familia, yo no estaba. Mi mamá siempre decía, aquí, el día de Navidad se cena, aquí. Y si el día 25 se quieren ir a donde quiera, pero el día de Navidad, aquí cenamos en casa, mientras yo viva. Pero en ese tiempo estaba yo en la oreja y nos habían dado dos semanas de vacaciones. Y yo dije, ay, mamá, dos semanitas de vacaciones. Hace mucho que no salgo. Y, este... Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos una cena antes contigo y tus hermanos. Y luego después, ya el día de Navidad, ya con los nietos y todo. Ay, pues, así la hicimos. Y yo me fui de vacaciones. Me acuerdo que el día 25, el día 24, le llamo yo. Yo andaba en Iguazú, en Brasil. Y le llamo a mi mamá. Ay, cómo estás, muy bien. Y no sé qué. Y qué hiciste. Pues, que hice esto, más esto, más lo otro. Y hasta toda la mesa. Porque allá ya eran las 12. A mí ya me habían dado las 12 en Brasil. Y eran las 9 de la noche en México, en León. Aquí. Y, este... Y, total, que... Ya, plática y plática. ¿Qué hiciste esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? Y, bueno. Todo así. Y, este... Dijo, bueno, pues, ya están llegando los nietos y todo. Bueno, mamá. Ay, te hablo mañana. Feliz Navidad. Que la pasen muy bien y tal. Quiero decir que terminando de cenar, se sintió mal. La llevaron a su cuarto, a su recámara. La sentaron en su reposé donde ella veía la televisión y todo. En cuanto la sentaron, se murió. Y yo allá. ¡Oh, hombre! Fue la locura cuando me despertaron en la mañana y me dijeron que mi mamá estaba muerta. Y, luego, no había aviones porque estaba todo ocupado. Me tuve que ir de Iguazú, me tuve que ir a Argentina, de Argentina me tuve que ir a El Salvador. En El Salvador duré toda una noche, sentado, acostado. Digo, ahí, en el sillón, ahí, toda la noche, porque el avión salía hasta otro día en la mañana. Yo llegué a León dos días después. Y a mi mamá ya la habían incinerado y todo. No, a ver, pero no saben todo lo que me costó a mí eso. Pero, bueno, pues así. Así son las cosas. Entonces, por eso a mí la Navidad. Voy, voy a ir aquí con mis hermanos, con mis sobrinos. Voy a ir ahí, este, pues un, estarme a cenar y todo, una copita y tal. Y, este, y ya me regreso para, para mi casa. Pero ya las Navidades para mí ya no son Navidades ni nada, ¿no? Así es que, pues, oigan. Oigan, les había dicho que iba a conseguir unas fotos. Pero las fotos, las voy a conseguir más. Pero, miren, de las fotos viejas. Miren, vean esta foto, miren. Esta foto soy yo en Canadá, donde me fui a estudiar allá con Serpico, el perro que yo tenía allá. Mirenlo, ahí estaba. Vean nomás la nieve y todo, ¿no? Así, esto, miren, ahí estoy recogiendo la nieve y todo con el perro que siempre estaba pegado a mí. Y esto fue en Canadá, en Montreal, ahí así. Aquí estoy en una foto en Disneylandia que me, nada, nada de esta foto no tiene nada que ver ahí. Pero, por ejemplo, esta foto, esta foto yo le hice una fiesta a Thalía. Y ahí está Carmen Salinas cantándole. Ahí está, miren. Está, también ahí está Itatí Cantoral. Está la mamá de Thalía. Está Lalo Santa Marina. Por aquí, este, miren, aquí está Lalo Santa Marina, Thalía. Este, Itatí, la mamá. Carmen Salinas cantando. Este, la hermana, esta, la hermana de Thalía. Pues son fotos que las, aquí las agarré ahorita, ¿eh? Entonces, por eso están así todos, pero ahí está. Aquí estoy con, miren, aquí estoy bailando con Carmen Salinas. En Aventurera me sacó a bailar. Aquí estoy bailando con Carmen Salinas. Miren, mi Carmen Salinas hermosa. Aquí, pues esta foto con Cristina Saralegui. Ahí está con Cristina y Adrianita, liberámelo. Cuando estábamos en la botana, imagínense nada más la foto. Pero se ve muy feo. Yo no sé cómo lo tengo que hacer para que se vean bien. Aquí estoy en mi casa en México, en una de las casas, con María Sorte. María Sorte y sentada, miren ahí. Ahí estamos en la casa. Aquí estoy con Lucía Méndez. Y bueno, así voy a ir sacando fotos y más y más y más fotos. Porque sí tengo un montón, ¿eh? Pero se ven muy feas, se ven muy feas. Pero bueno, eso es nomás para platicar. Nada más para platicar. Pero tengo saludos rapidísimo. Leticia Núñez de Puebla, París 18. Mariel Vecil de Europa. Luz Cortés del Estado de México. Linda Guzmán de Moroleón. María de la Luz Chávez de Saltillo. Tatiana. A Alonso de Venezuela. A Leticia Olachea de Tijuana. A Consuelo Cabrera de Coatzacoalcos. A Teresa Morales de Ciudad de México. A Jordana Hunda de Escocia. Vienes desde Escocia. Mercedes Pastor de Cuautla. Y bueno, pues así les voy a ir consiguiendo fotos y todo, ¿eh? Pero que tengan una muy, muy feliz Navidad en compañía de toda su familia. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Que la pasen muy bien. Que tengan una cena muy bonita. Y que, pues que Dios nos cuide. Feliz, feliz Navidad. Hasta mañana.